¡Suscríbete al canal! Es que yo, yo, este, 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 ¿cuándo se te acaba la cuerda a ti? ¡Esta mujer es candela! ¡Esta mujer es candela, amor! ¡Está buena! ¡Está buena! Novia, ve acá, chao para acá. Bueno, este, después que ha pasado todo esto, ¿quiere ser, quiere ser mi novia? ¿Quiere ser mi novia? Ahora, ¿y yo por qué? ¡Ay, no vengas a hacerte! ¡No vengas a hacerte! Que tú me besaste a mí, tú me besaste a mí. ¿Yo? ¡Yo no te besé! ¡No, no me besaste! ¡Tú mismo me vas a ir para allá en tu último chujo de besos! ¡Mire qué es esto! ¡Qué yo sentí en esa cara! Yo creo que tienes que fijarte mejor. ¡No! ¡Por eso me te van a meter en la cara! ¡No, no, no! ¡No te vas a meter en la cara! ¡Por eso, ya, no te voy a poder! Y esto es todo esto, Eloísmo. Un cojo, chicos. ¿Qué? ¿Qué es un cojo? ¡Busca! ¡Busca, vámonos, 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 vámonos. Porque... Mira... ¿Dónde más haces digo? ¡No nos vengas a bajar! ¡No! Así que ustedes, ambas convencen. ¡Geraldo! ¡Lo que haga! ¡Lo que haga! ¡Lo que haga! ¡Lo que haga! Y Chevy es el guapo del barrio en este momento. Pero para encima de él va rápidamente Tyson. Chevy empieza a atacar. Le pega durísimo. Dos, tres, cuatro, cinco. Seguida. ¡Una bárbaro derecha! La quejada y tumba a Tyson. Espectacularmente. Se le cayó el protector de la boca a Tyson. Es de locura, señores. En este centro sacó el riesgo. Encimándose en él, Chevy. ¡Aquí está contento. Está locla, ¡'! ¡Aquí está locla! 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 ¡No te puedo! ¡No te puedo! Chevy, te gané. ¡Cheval... ¡te gané! ¡Te gané! ¡Jejeje! Jejeje, jejeje. Pero que están llegando. ¡Fararte tu credadito! No. Chaby, yo te quiero. Yo también te quiero. ¿Pero por qué, Caby? ¡Caby! ¡Caby! Me encanta. Ay, Chaby, que no se ha puesto a pensar. Ay, yo me quedo pensando así como va a ser el verano para mí. Ay, Chaby, ¿y tú? ¿En qué piensas? ¿No estás pensando cómo va a ser el verano para ti? Sí, sí, déjame pensar lo mismo que tú, lo mismo que yo siempre pienso, lo mismo. Me, me, me feel alright. In the dawn of the dawn of the dawn of the dawn. ¡Ave, María! Pensé lo mismo que tú... ¡Fuerme! 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 ¡Fuereme! ¡Eso fue trampa! ¿Qué? ¡Me escupiste! ¡No, cuidado lo que te pasa ahí! ¡Ah, no! ¡El micrófono! Píntame, te digo a ti, my partner, trátame suavemente, que tengo un tiro en la pierna. ¡Ay, cómo duele! ¡Sí! ¡Uy, ese fue el ático tuyo, toma! ¡Ay, muchachos, pero estaba en Kosovo! ¡Un autógrafo! ¡Un autógrafo! ¡Un autógrafo! ¡Un autógrafo aquí! ¡Fírmeme ahí! ¡Fírmeme ahí! ¡Dime cuál es tu nombre! ¡Con para Chevi! ¿Qué? ¡Chevi, Chevi! ¡Ah, usted es chino! ¡Ay! ¡Para Chevi! ¡Con mucho aprecio! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Dime! ¡Ay, mucho aprecio! ¡Un amigo! ¡Ya, ya, ya! ¡Dódale recuerdos de Kosovo! ¡Ay, con la azúcar! ¡Manda, manda, manda! ¡Adiós! ¡Tú te debes al público! ¡Faltas algo, pon! ¡Eres! ¡Tú no tengo un tiro en la pierna! ¡Ay, chévere! ¡Gracias, güey! ¡Ay! ¡Ey, ey, pequeño! ¡Echate pa' acá! ¡No tengo un tiro en la pierna! ¡Adiós! ¡Pum, te lo he quitado! ¡Pum, cálmelo! ¡Tú no lo ha hecho eso! ¡Ayúdote, ayúdate tú mismo! ¡Cativo! ¡Adiós! ¡Así! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!